un animal muy conocido son las tortugas, para muchos el reptil más popular, entre la lista de cosas que pueden atraer está su lento desplazamiento, su capacidad de que algunas especies se adaptan bien al cautiverio, que algunas también son los animales más longevos del planeta pero lo que más atrae de ellas es su caparazón, en este rublo existen muchas ideas erróneas acerca de este, muchas de ellas inculcadas por las caricaturas, ya que en estas se les pone como un hogar donde se mete la tortuga a vivir o sirve como su vestimenta y no estar en paños menores, esto lo veo como una broma más como una forma de explicar esta estructura, pero al mismo tiempo ha creado una ignorancia, por lo que es necesario hablar acerca del caparazón de las tortugas. lo primero que hay que esclarecer es el cómo está compuesto anatómicamente, esta porción está compuesta por diferentes escudos, es un complejo de varios tejidos, en el exterior presenta placas dérmicas muy rígidas, inmediatamente debajo de estas se encuentra tejido óseo, que forma el mayor volumen, mientras que en el interior, en la porción dorsal está soportado por una estructura muy similar al esternón de los humanos, este soporta el peso y permite que los órganos no estén directamente cercanos a las paredes, mientras que en la región ventral, llamada plastrón, que tiende a ser muy lisa en el exterior, no cuenta con tal estructura en el interior, esto se puede deber a que cuenta con mucha movilidad, ya que al meterse sus extremidades y la cabeza se llega a mover, sobre todo en algunas como las tortugas semiacuáticas, que tienen placas que las mueven a voluntad para sellar las entradas, tal vez sea difícil de entender, pero el caparazón es una estructura ósea que envuelve los órganos para su protección, para verlo de una manera sencilla es como el cráneo, el cual es una bóveda que alberga el cerebro, pero en esta ocasión tiene en su interior el tracto digestivo, respiratorio, el corazón, hígado, riñones y demás. estos han evolucionado de dicha forma, ya que al ser algo lentas y de un volumen tosco, no se pueden defender con agilidad, por lo que por medio de la selección natural, desarrollaron un exterior muy rígido. este caparazón puede romperse por diferentes motivos, las principales son por accidentes propiciados por otros animales, es común que las lleguen a morder y lo fracturen, del mismo modo el que les arrojen cosas o las dejen caer del cielo y al impactar este se rompa, cuando la fractura no es demasiado amplia, este sanara de la misma forma que lo haría un hueso, mientras que si se divide en muchas partes o se desprende en porciones, puede comprometer la vida de la tortuga, ya que puede infectarse su interior y propiciar una peritonitis. en cuestiones de mascotas es común que perros las muerdan y fracturen su exterior, por lo que es necesario encontrar la manera de mantenerlo unido para que esta se recupere del incidente. otra que puede reblandecerlo y volverlo quebradizo, son las infecciones o malnutrición, sobre todo por falta de calcio o la exposición del sol, esto por razones obvias al ser hueso. algo impresionante es el como una tortuga puede meter su cabeza en el interior de su cuerpo, no todas lo pueden hacer, por ejemplo las marinas no cuentan con tal capacidad, esto se debe a que sus vértebras cervicales están estructuradas de forma curva, esto les permite que al encoger su cuello, estas se acomoden de tal forma que se introduce su cabeza, así mismo ocurre con su cola. como lo dije anteriormente, algunas pueden mover una porción de su plastrón para tener más protección, pero otras no, por ejemplo las tortugas terrestres no tienen tal capacidad, pero lo compensan con un crecimiento que se curva en su interior para proteger la cabeza. debido al exterior de este, que está compuesto por escamas en forma de grandes placas, algunas mudan cada placa y otras lo hacen en un mismo momento. cabe resaltar que no todas las tortugas tienen un caparazón, existen algunas que cuentan con solo un recubrimiento de piel, sin la porción ósea tan desarrollada, a esta se les denomina decaparazón suave y son especímenes más antiguos, que no tuvieron la necesidad de sufrir los efectos de la adaptación, en su lugar cuentan con una ligera distribución ósea en la espalda y el pastrón apenas está desarrollado en los laterales del vientre, aparentando ser tortugas que les quedó chico su exterior. ahora con esto ya sabes que no es una casa o la ropa de la tortuga, sino que es su misma piel y hueso y en su interior está albergado y distribuido los órganos, que si le llega a pasar algo puede comprometer la vida de la tortuga, esa es la función y el cómo se estructura el caparazón de las tortugas. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.